John Agudelo Martínez, de 26 años, quedó tendido en el piso tras ser atacado a balazos cuando se encontraba en un sector comercial del barrio Galán, en el sector norte de Ocaña. A pesar que fue trasladado por allegados al hospital Emiro Quintero Cañizares, la gravedad de su herida desencadenaron en su muerte. Con este homicidio se contemplan al menos cuatro crímenes en lo corrido de los últimos dos meses en Ocaña. Este miércoles en la noche se reafirmó la racha de violencia que golpea este municipio. El hecho de inmediato alteró la tranquilidad en el lugar, frente a la mirada de personas que transitaban por el sitio. Vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre lo que acababa de ocurrir, mientras los pistoleros huyeron del lugar.